Hola compañeros en estudio, muy buenas tardes, los saludamos desde el Colegio Santa Teresita donde hoy los estudiantes y las familias están en una gran fiesta de colombianidad y santandarianidad. Nos encontramos precisamente con uno de los docentes, Juan Carlos, que nos va a estar contando cómo se lleva a cabo este evento. Bienvenido a Enlace Noticias, profe. Y bueno, cómo es el objetivo y cómo se ha llevado a cabo este maravilloso evento que año tras año se lleva y se cumple aquí en esta institución. Claro que sí, están invitados cordialmente, vamos a estar más o menos hasta la 1.30 de la tarde para que vengan y nos acompañen, tenemos comidas típicas, tenemos santandarianidad, tenemos colombianidad, Open House, para que conozcan nuestra institución educativa Colegio Santa Teresita. Bueno, luego de que se ha disfrutado de gastronomía, de bailes, ¿qué trae como novedad este año? Este año tenemos pues todo lo concerniente a nuestra muestra del portafolio del Open House que está muy diferente. Somos, en este año tenemos el logro de ser superiores en IFES y pues la idea es de que vengan y conozcan nuestro colegio. ¿Este evento se puede tomar como una buena estrategia para las próximas inscripciones, para las personas que quieran ingresar a sus hijos en este colegio? Claro que sí, para eso es la colombianidad y para eso es la santandarianidad y todo este evento del Open House. Abrimos nuestras puertas del Colegio Santa Teresita para que todos vengan, 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 no se queden en casa y conozcan nuestro colegio. Bueno, profe, la invitación para aquellos padres y para aquellos jóvenes y que vengan y disfruten de este buen evento. Tenemos carne asadita, sancocho, tenemos toda la muestra de santandarianidad, tenemos bailes, tenemos ambiente. ¿Qué esperan? Ya hoy es fin de semana, vengan al Colegio Santa Teresita, por favor. Muy bien y bueno, con esta invitación, con este buen baile, con esta buena gastronomía que se está viviendo desde el Colegio Santa Teresita, yo me despido y los dejo con más información en el estudio. Que tengan todos una feliz tarde.